Muy buenas a todos, aquí Kyrox se transmitiendo desde Desplanetizador Un nuevo episodio de Ratchet y Clank A ver, por partes, he tenido que empezar a jugar otra vez la historia de modo desafío para conseguir esto ¿Por qué? Porque el final me lo bloqueó la NBC Universals por motivos de copyright Por 32 segundos de secuencia Entonces, ¿qué pasa? Que al bloquearme el vídeo yo me cabreé Fue una vez que entre cabreo y miedo Porque igual, como está la norma de YouTube, igual me borran el vídeo y no quiero Así que, o sea, me borran el canal y no quiero Así que borro vídeo de golpe y ya está No fui listo, o sea, podía haber cogido el vídeo y haberlo descargado y haberlo vuelto a editar Pero mira, se dice así de mal Entonces, ¿qué pasa? Que tampoco me daba la gana perder lo que ya había conseguido en el progreso de Ratchet y Clank Como ves, me ha pasado un par de veces el juego, también en los directos y esto Y he llegado a tener 4 millones de quitones, tras una mejorada Y no me daba la gana perderlo porque el NBC dijo Pues me voy a poner tonto Así que, ¿qué he hecho? He recomenzado, he seguido otra vez con el modo desafío hasta llegar al final Y cuando he llegado más o menos donde había dejado el episodio anterior Pues resulta que la capturada ha dicho No, 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 no te voy a dejar No te voy a dejar Y me ha cortado una parte que tampoco es una secuencia en la que Quark se enfrenta a Ratchet Y directamente empezamos con el enfrentamiento con Quark Lo siento, no puedo hacer nada más Paso de volver a pasármelo otra vez A contrareloj, con las pistas y todo eso Porque no me da la gana Así que eso es todo Disculpadme por esto Pero me parecía mal no tener el final Y esto es lo máximo que puedo hacer Sin nada más que decir Dentro vídeo Esta arma que bueno Dentro de lo que cabe Ah, vale Hay cierta Es que si voy con la tabla Igual me lo cargo de un golpe Ya estoy, tengo toda la vida Es que por un lado me sabe mal Pero por otro no sé Que no me da la gana Borrar la partida Y empezar de nuevo ¿Por qué no? Aparte, se seguiría Aprendiendo la continuidad Ahí creo que lo quisiera Yo Encima Encima yo Me parece el saxofón guy Mierda Todavía me matará Me parece que tenía que romperlo Sí Para que veáis mi nivel O sea Ya no me acordaba Pues saluda a todo mi amiguito Se llama señor Zurcon Jr Y tiene sus cosicas Tío, pues para estar a nivel alto También en modo de desafío También es Eso O que estoy jugando como el culo También puede ser Estoy demasiado metido Solo tengo que destruiros Y superar esto Para que la gente de Solana Vuelva a amar O sea Me está teniendo Ir por el Vale Eh Necesito Nanotech ¿Por qué? ¿Por qué no Nanoteca aquí? ¿Por qué? Me convirtió en cabra Y me dejó Gilipolleces No, si me ha matado Me he convertido en cabra A ver qué tal Tiene toda la pinta Me queda poco A los dones queda poca vida Pero ¿Qué me ha dado? Me has arruinado tu soli... Muy justo Es muy leguid todo Mierda de no usar la Tau Por convencimiento propio Para tener cierto equilibrio Venga a dormirla ya No sé si lo verán con buenos ojos La verdad Pero bueno Venga Me ha pensado lo mismo que yo El mejor Zurkon Otro Zurkon Pues a pesar de tener todas las armas Al nivel Cheto Oito ¿Eh? ¿Dónde está? Ahí Efectivamente Antes me ha matado La mierda del... 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 Recompensar tamaña estupidez Oh, lo he matado Ahí va a hacer algo un poco raro Que luego comentaré Por esta escena En la que se están cayendo los dos Por esta mierda escena Me bloquearon el vídeo Gracias Universal Es totalmente vital para la trama Se lo juro No dejes que lo encienda Suéltame, vieja Gloria Tal vez Lo echaste todo a perder Es decir, que los dos actores de doblaje de nefarios que he escuchado Que creo que son dos Moran mucho Sinceramente, moran un huevo Habéis visto esta secuencia por fragmentos Como os digo, el copyright es lo que tiene Me quedaría Pero tengo una estrella enana Que destruí Tenemos un problema De paris está de la olla De destruir la estrella Ratchet, tienes que detenerlo Si la estrella explota Umbriz va detrás ¿Y nosotros? ¿Y nosotros? ¿No puedes atraparme? Deberías haber visto la cara de Dred Jugué con ese idiota como quise Y luego Lo convertí en un cordero Chaval, que estoy en moda de desafío Me he pasado por lo menos siete veces el juego A mí he dejado en paz ¿Es que hace mucho tiempo? Sí, correcto Eh, pero gira Uff No sé por qué no giraba el cabrón ¿Y por qué esas prisas? Creía que quería ser un héroe Puedo acabar con vuestras patéticas vidas Y me sobra tiempo para evacuar el puesto ¡Entrevistas perfectas de la destrucción! Precioso, ¿eh? Supernovas artificiales Se te ocurrió mientras me pudrías la cárcel ¿Qué mejor modo de venganza de los Rangers? ¿Cómo...? Eh... Un tema O sea, me ha parecido un poco justo eso Ya dejaré de pillar, os lo prometo Muy bien, Kyrox, muy bien Ese disparo Ah, va a decirte Coño, no le hace daño Bueno, que está en fire Ya paramos Eh... Estoy por tirarle otra, ¿eh? Dos Hago el triple de daño Envoca otro señor Zurkon Y tiro las hojas de la muerte ¿Ves? Ahora sí Me ha dado Hostia, no me ha acordado A ver, vamos a ponernos hojas de muerte Supernovas artificiales Me ocurrió mientras me pudí a atacarte Sí, mejor modo de venganza de los Rangers Tengo que pelear en aire, también te digo, ¿eh? Tengo que ir por completo en sí Y creías que estabas ganando Ahora es cuando empieza la lucha De verdad Esta vez no me pillas No, no, no ¿Por qué acabé Por fin Qué poco le quito Anoteque, hijo de puta Vamos a otro ¿Por qué amas en fire no me afecta el bicho este? Vale Vale, se acabó Súper útil Las hojas ninja pensaba que no Pero ojito Bueno, venga Ya sé que son minas en todo esto Pero estoy en el aire Así que, en fin He gastado munición tontamente Pero muy tontamente Ahora voy a otro marchitón Y me voy ¿Qué pone marchitón? Ya, es un marchitón Vale, o sea No me toquen la nariz Es que esto es un marchitón Para vosotros Vale Ahora ¿Qué más puedo coger? Cojo Esto Cojo la escopeta Ahora Pixelízate un poco Cojo esto Cojo esto Cojo esto Y lo estoy pasando ya muy mal Por las municiones Yo pensaba que iba a ser un paseo Pero bueno Esto ya está Sin munición Me caguen Eso es Un esplancoteador YG No me mola que este final Ven, pero es de la película No tiene la decisión La decisión creativa De matar a Neparius Y menos así Tan rápido No sé Es un puñetero Enemigo ¿Me tenéis que sustitular esto? Busquemos un teletransporte De Drek Vi uno en el puente Cuidado Aguantad, chico Está aquí Pisa el freno Oh no No podré llegar a tiempo Soy de ahí Mientras puedas Teletransporte En carga ¿Qué estás haciendo? Improvisando Improvisando Y esa, amigo mío No es la historia De mi heroica Redención Fin Vaya Una historia Tremenda Capitán Hasta me metí En la piel De los héroes Normalmente Espero Que Eh Moran Bueno Es Conmovedor Capitán Eh Ratchet Clank ¿Cómo estáis? Nos va bien Hemos venido A visitar A los rangers Sí El Aris Nos invitó Para probar Unas armas nuevas Y Ya sabes Cosas aburridas ¿Todo estás? Genial Bien Muy bien Sí El prisionero huye El prisionero huye El prisionero huye En nuestra nave ¿Qué os dije? Ninguna cárcel Puede retener A Siv Helix Ja 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 Preparado Siempre ¿Eh? ¿Vienes? Desde luego Yo no perdoné a Quark tan fácilmente Y supongo que los que pierden su planeta tampoco Quiero que te diga Pero bueno En fin chicos Aquí concluye la aventura de Ratchet y Clank No puedo comentar nada Porque se repite insomniac Insomniac Estoy jugando al final Como quien dice Después de hace tres No tres no Igual dos años que no lo toco Año y medio Con lo cual No puedo decir nada Acerca del juego Como siempre hago Si bien es cierto que la decisión de matar a Nefarius No me mola nada O sea Cero No me gusta Porque es tontería En la película Lo Tiendo que quieran hacer así Para darle más juego Y que van a estar nuevos villanos Pero es que es Nefarius Es el villano icónico de la saga Por excelencia A ver ¿Qué villanos? El presidente Drake Quark Y Nefarius El No Armados establecientes Que era el Ah Takion Percival Takion Y Azimuth Me quedo con Nefarius y Azimuth De hecho Azimuth creo que es el mejor villano Un día era un top de esos ¿Cuál fue mi mejor villano? No sé En cualquier caso Quiero que saquen algo ya Coño insomnia ¿Qué estáis haciendo? Bueno ¿Qué ahora está haciendo Spiderman? Es una putada A ver si la próxima de tres dicen algo No sé Yo encantado La película Dijeron que O sea Fue mala Tuvo mala recepción A mí me gustó mucho Pero claro Soy fan No puedo hablar Pero bueno Sin nada más que añadir Me despido Espero que os haya gustado Disculpad toda vez Por el tema de Por estos problemas De copyright Ya no sé Qué más hacer Y nada más Espero que os haya gustado Ya está Soy redundante Lo sé Vale Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!